El Real Madrid va a jugar su decimoctava final de la Champions League y lo va a hacer después de ganar en un partido épico al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar obviamente de esta vuelta de la semifinal en la que el Real Madrid ha vuelto a subirse a la épica, en la que el Real Madrid ha vuelto a subirse en el carro del misticismo del Santiago Bernabéu en estas noches europeas, en estas citas que obviamente también ante un rival tan importante como ellos, ese rival espejo del que han hablado tantísimo en estas últimas semanas, ha tenido que sucumbir al Santiago Bernabéu, a su misticismo y a la épica de este Real Madrid que ya está en la final de Wembley, que se enfrentará al Borussia Dortmund el día 1 de junio. Se va a enfrentar al Borussia Dortmund un Real Madrid que ha ganado 2-1 en este partido de vuelta, por lo tanto la eliminatoria queda con un global de 4-3 sobre el Bayern de Múnich, goles de Os de José Lu, los dos del Real Madrid y Davies, que había conseguido poner por delante al equipo bávaro. Un partido bastante interesante porque el plan de partido no había funcionado muy bien en el caso del Madrid, pero Carlo Ancelotti en la segunda parte ha sabido orientar el partido hacia lo que necesitaba el conjunto merengue, cosa que creo que Thomas Tuchel no ha terminado de hacer a pesar de que creo que en esos minutos iniciales de partido el Bayern de Múnich le ha puesto las cosas difíciles al Real Madrid. Así que creo que hay cosas interesantes que comentar. Vamos a utilizar como siempre esta pizarra que ya tenemos controlada de Sofascore, una herramienta que me parece muy interesante, una herramienta que nos va a ayudar a entender mejor lo que ha pasado en el partido, incluso con cositas que ya sabéis que a mí me gustan de las posiciones intermedias, etcétera, cositas un poco de pan en quita, como suelen decir, ¿no? A mí me gusta mucho el término, no me parece ofensivo para nada. Y bueno, vamos a utilizar un poquito esta herramienta precisamente para hablar de lo que para mí ha sido el partido de hoy. Creo que hemos visto un Real Madrid que no se ha sentido demasiado cómodo en prácticamente ningún momento del partido. Es verdad que es un Real Madrid que ha tenido la iniciativa, es un Real Madrid que ha ido a presionar desde el primer minuto. Eso le ha convertido, yo creo, en un plan de partido bastante ofensivo. Creo que Carlo Ancelotti ha optado por intentar morder, intentar controlar, intentar tener esa presencia ofensiva continua, incluso queriendo ser dominante con balón. Creo que eso no les ha salido del todo bien, creo que no lo han sabido llevar del todo bien y eso yo creo que también ha dado lugar a que el Bayern de Múnich despertara un poquito de su letargo. Es verdad que he visto un Bayern de Múnich un poquito más serio de lo que vi en la ida, sobre todo a nivel ofensivo. Me ha gustado el partido de Delete, me ha gustado el partido de Kimmich, a pesar de que su espalda ha estado muy desprotegida con respecto a Vinicius. Es muy difícil que Kimmich le gane la partida en un choque directo del uno contra uno porque Vinicius ha hecho un partido además portentoso para mí, es claramente el MVP del partido porque creo que lo de José Lu está en otra liga, está en un plano completamente distinto. Creo que el MVP del partido ha sido Vinicius, creo que ha sido el único que ha tomado la iniciativa para intentar que el partido no se escapara, para intentar que el partido siempre tuviera ese color merengue y yo creo que el Bayern de Múnich ha sabido interpretar muy bien por dónde quería cogerle el Real Madrid, ha sabido saltar muchas veces esa primera línea de presión del equipo madridista que ha sido muy intenso, sobre todo en esa fase de inicio de la jugada, en esa fase creativa, en esa salida de balón. Creo que ha ido a morder muy bien el Real Madrid, pero a la vez el Bayern ha sabido interpretar por dónde le podía hacer daño al conjunto merengue. Ha visto que la espalda de Chouameni ha estado bastante desprotegida, sobre todo a raíz de esas jugadas de Musiala en las que yo creo que ese cambio de ritmo, esa capacidad para generar desequilibrios del jugador anemán, han hecho bastante daño al Real Madrid. No me ha gustado demasiado el partido de Chouameni, creo que ha sido un futbolista que ha sido superado bastantes veces, creo que es un futbolista que da mucho orden, da mucho criterio, pero que hoy no ha estado acertado. Yo lo dije antes de la previa, creo que yo hubiera apostado por Kamavinga. Es un futbolista que te da otro tipo de características al mediocampo. Creo que es un jugador que no solo suma más a nivel ofensivo, sino que ocupa muchos más espacios, cubre muchos más espacios. No es un jugador tan posicional, es un futbolista que se mueve un poquito más por instinto, que le da la posibilidad a Jude Bellingham para aparecer un pasito más adelante, siendo un poquito más ofensivo. Le permite esa segunda línea que hubiera liberado mucho más a Rodrigo. Creo que eso hubiera generado otras sinergias en el mediocampo del Real Madrid y quizá hubiéramos visto un partido un poquito más cómodo del equipo merengue. Pero tengo que decir que lo que sí que me ha gustado de este equipo madridista es la gestión que ha tenido Carlo Ancelotti desde el banquillo. Creo que ahí es donde ha estado lo mejor del Real Madrid en todos los sentidos. Algo que no he visto en el caso de Tuchel, algo que no he visto en el entrenador alemán, que se va a ir sin premio esta temporada, se va a ir sin la posibilidad de adecentar, de maquillar un poquito la temporada con una final de la Champions. Es verdad que han estado cerca. Se lesionó Naby, tuvo que entrar Davies. Y bueno, no estamos tan acostumbrados a verlo en el Bayern de Múnich. Lo ha comentado además Maldini en la retransmisión. El propio Alfonso Davies suele jugar más en el extremo que en el lateral en la selección canadiense, pero en el Bayern había sido mucho más presente en esa posición de lateral zurdo. Hoy había jugado más Rawi. No estaba confiando mucho Tuchel en Davies para esa posición. Además, creo que hoy la mentalidad era mucho más defensiva. Por lo tanto, tenía sentido que repitiera la posición de Mastraoui como en la ida. Y creo que la posición de Davies le ha permitido al Bayern volver a picar mucho más en profundidad, mucho más al espacio. Naby es un jugador que mira un poquito más hacia el carril interior, algo parecido a lo que conocemos de Musiala, sin ir más lejos, o el propio Leroy Sané. Pero sí que tengo la sensación de que Davies ha picado mucho más al espacio. Es un jugador mucho más partícipe de la banda, un futbolista que disfruta con espacios, que disfruta la carrera jugando por desborde. Y eso es lo que le ha hecho daño al Real Madrid. No lo ha sabido leer bien en la jugada del gol. Ha hecho un buen recorte de Davies y un disparo muy difícil de parar, de interpretar y de frenar por parte del Unin. Por lo tanto, no creo que haya sido un fallo enorme, ni mucho menos, de la defensa madridista. Pero sí que creo que al final el Bayern ha sabido aprovechar esos acercamientos. Algo que no ha hecho el Real Madrid. El Real Madrid ha tenido muchísimas opciones de poder taladrar la portería de Manuel Neuer. Es verdad que el portero alemán ha estado especialmente bien. Para mí era uno de los dos mejores jugadores del partido por parte de los alemanes. Entre Harry Kane y Manuel Neuer lo tenía yo. Es verdad que con este error que ha propiciado el primer gol de José Lu, pues ha cambiado un poquito la circunstancia, porque obviamente es un error grande, es un error dramático por lo que supone precisamente para su equipo. Pero había hecho una actuación más que llamativa. Yo creo que un portero además que se adelanta normalmente a lo que va sucediendo en el campo y eso yo creo que es algo positivo. Lo primero que llama la atención con respecto a la posición intermedia de los jugadores del Real Madrid sobre todo es la línea defensiva. La ha plantado muy adelante el Real Madrid. Ha querido plantear Carlo Ancelotti un partido en el que el Real Madrid estuviera presionando continuamente al equipo bávaro y eso yo creo que ha propiciado que el Bayern de Múnich jugara casi en bloque bajo. Estamos hablando de un equipo que normalmente está acostumbrado a jugar con la línea defensiva muy pegada a la zona intermedia y con un despliegue bastante grande de jugadores en zona de tres cuartos. Esto es algo que hoy por parte del conjunto bávaro no hemos visto. El Bayern de Múnich no ha tenido hoy una presencia ofensiva demasiado marcada y eso yo creo que ha sido trabajo precisamente del Real Madrid. Creo que el Madrid, a pesar de que no ha estado cómodo por el vaivén del partido, por el ritmo del partido, sí que creo que ha tenido esa iniciativa, esa capacidad para someter al rival, no tanto a nivel de control, no tanto a nivel de frenar todas sus iniciativas, pero sí a la hora de llevar ese peso ofensivo dentro del partido. El que especialmente ha estado bien hoy, para mí, ya lo he dicho, creo que es el MVP indiscutible, creo que Vinicius ha hecho un partido portentoso, creo que ha hecho un partido formidable, creo que es uno de los grandes jugadores de esta Champions League, creo que si el Real Madrid gana este torneo, Vinicius, para mí, es favorito indiscutible para el Balón de Oro, creo que está en un nivel formidable, creo que está haciendo una temporada increíble, y eso me parece que ya es lo que muestra un poquito la capacidad que tiene este jugador para ser ya no solo un jugador individualista, que tiene ese uno contra uno, ese despliegue a la hora de generar frivolidades, incluso de ser un futbolista individualista, sino que además se echa el equipo a la espalda, y eso yo creo que es algo formidable. Sí que tengo que decir que hoy Bellingham no me ha terminado de gustar, creo que es un jugador que se ha tenido que bajar mucho a una zona de creación que a veces es un recurso interesante, sobre todo cuando no se pega tanto a banda, que eso es lo que no me ha terminado de gustar, creo que es un futbolista que cuando tiene que estar en la base, tiene que ser por decisión propia y no por obligación, y yo creo que Bellingham hoy no ha estado cómodo en ningún momento del partido, creo que es un jugador que no ha estado especialmente acertado, ni siquiera para llegar a zonas en las que puede ser realmente un jugador diferencial, creo que en zona de tres cuartos es un jugador que se puede llegar a sentir cómodo, pero donde ha sido realmente relevante en el Real Madrid es llegando desde segunda línea, y no tanto siendo un futbolista que participara demasiado de la jugada, sino que tenía un peso interpretativo bastante grande, y que le gustaba más llegar que estar, y eso yo creo que Bellingham hoy no lo ha hecho tanto, eso ha cuestionado un poquito la posición de Rodrigo, no ha encontrado demasiados huecos, ha fallado demasiado Rodrigo hoy, creo que no ha encontrado tampoco la posibilidad de ser profundo en banda derecha, algo que podría haber sido una oportunidad sabiendo que Masrawi tampoco es que sea un jugador que se sienta especialmente cómodo en un rol y en un contexto especialmente defensivo, es un jugador que obviamente tiene mucho más interiorizada la posición defensiva que cualquier otro, pero sí que me parece que tampoco es un lateral que tenga demasiadas prestaciones, defensivas. Sí que hemos visto unos laterales yo creo que especialmente buenos hoy del Real Madrid, tanto Mendy como Carvajal, creo que han sido jugadores muy trabajadores, muy pendientes sobre todo de la situación de los extremos del Bayern de Múnich, que ya digo, sobre todo han tenido una presencia más hacia adentro que hacia afuera, no estamos hablando de jugadores que hayan tenido una especial conexión para irse hacia arriba, para tener una presencia en zonas exteriores, ni siquiera Musiala, que es verdad que hoy ha jugado más como media punta en el rol que ha tenido en otras ocasiones Müller, Kane creo que ha hecho un partidazo, creo que ha hecho un partido increíble, pero que tampoco ha tenido demasiada presencia a nivel ofensivo, creo que lo que más me ha gustado de Kane es precisamente cómo ha logrado salvar la línea de presión del Real Madrid, cómo ha logrado incluso tener ese criterio a la hora de construir, de darse la vuelta y de generar una segunda jugada sin perder el balón, creo que es un futbolista formidable en eso. Y bueno, yo creo que por finalizar, de lo que hay que hablar sobre todo, es de cómo el contexto de un jugador especialista como es José Lu puede cambiar un partido. Cuando todavía no había entrado José Lu al campo, yo he puesto un tuit y he hablado de la relevancia que podía tener un jugador como delantero centro. En este caso José Lu es un especialista, José Lu es un jugador capaz de fijar a los centrales, eso genera un espacio a la espalda de José Lu, eso genera un espacio en zona de tres cuartos que es muy difícil de defender y de leer por parte del Bayern de Múnich, que podían aprovechar jugadores como el propio Brahim, que ha entrado también, como el propio Vinicius, como el propio Bellingham, que también tiene esa capacidad para ser un jugador importante en segunda línea, como ya hemos dicho. Todo ese espacio era aprovechable por el Real Madrid. De ahí ha venido la primera jugada, de ahí ha venido un poco ese disparo de Vinicius, que no ha sabido detener Neuer, sí que lo ha podido parar, pero que no ha podido quedarse con la pelota, eso le ha afectado un poco al efecto y eso es lo que ha permitido que ningún jugador probablemente hubiera peleado ese balón que no fuera José Lu, ningún jugador que no sea un delantero centro puro hubiera peleado un balón en el que no había nada, ningún tipo de peligro, porque ese balón era del portero, el portero falló y el delantero estuvo ahí. ¿Por qué? Porque es un delantero centro. Y José Lu va a pelear cualquier balón independientemente del peligro que genere o del peligro que pueda existir en esa jugada, porque cualquier error lo va a poder aprovechar, porque es un ratón de área, es un futbolista que sabe interpretar perfectamente todo ese tipo de jugadas. Y eso es lo que te da tener a José Lu en el campo en ciertos momentos y es lo que creo que ha conseguido precisamente Ancelotti y que no ha conseguido Tuchel. Tuchel no ha leído el partido correctamente, principalmente porque lo que ha hecho es intentar asegurar un poquito más la zona defensiva, creo que eso es una decisión completamente coherente, ha metido jugadores como Chupo Motín sin meter jugadores como Matistel que podían haber buscado un poquito la espalda de la defensa del Real Madrid sobre todo cuando se ha venido tan arriba en la segunda parte. No ha interpretado Tuchel las diferentes posibilidades que podía tener dentro de este partido que se ha complicado tanto en la segunda parte, que se ha abierto tanto y que por supuesto pues existía la posibilidad de que el Real Madrid golpeara de nuevo. Pase de Rudiger de la muerte a José Lu, otra vez una posición natural de un delantero centro, otra vez una posición que va a buscar un jugador que huele el gol, un jugador que siempre va a estar previsto a no caer en fuera de juego, a estar en posiciones que pudieran ser relevantes para poder marcar y eso es lo que ha hecho precisamente el delantero del Real Madrid, el 14 de Real Madrid. Creo que eso lo ha interpretado a la perfección, lo ha conseguido hacer para que el Real Madrid se pusiera de nuevo por delante y eso es lo que ha terminado siendo la clave del partido. Una buena lectura de Ancelotti por parte de lo que estaba siendo el duelo, por parte de lo que necesitaba el Real Madrid y de lo que podía sufrir el Bayern de Múnich y obviamente un partido que de tener perdido el Real Madrid ha acabado ganándolo en los últimos minutos gracias a la lectura de partido que ha tenido el propio Carlo Ancelotti que incluso ha generado otras jugadas, otras sinergias que habían podido acabar en gol en jugadas anteriores. Pero las circunstancias han sido así, el Real Madrid vuelve a estar en la final de la Champions League, estará en Wembley contra el Borussia Dortmund, un equipo que se clasificó ayer, como sabéis, contra el Paris Saint-Germain, tenéis un vídeo explicativo de lo que me pareció ese partido de semifinal. Este ya está finiquitado, ya tenemos final de la Champions League, Real Madrid-Borussia Dortmund el 1 de junio en el estadio de Wembley en Londres y por supuesto creo que es un partido que va a haber que disfrutar, va a ser un partido de una altura futbolística muy grande, dos equipos campeones de Europa, mucho desequilibrio entre títulos, el Borussia Dortmund un solo título de campeón de Champions League, el Real Madrid 14 títulos como sabéis, uno buscará el segundo trofeo, otro buscará el decimoquinto, en este sentido ese desequilibrio poco importa, como ya hemos visto, y la sensación es que el Real Madrid ha merecido estar en esta final, ha merecido este partido contra el Bayern de Múnich, creo que Ancelotti ha vuelto a ser protagonista en este partido, es verdad que se le podían estar tirando piedras minutos antes, pero yo creo que las decisiones que ha tomado sobre todo en los últimos minutos han decantado el partido a favor del conjunto merengue, por lo tanto, alegría inmensa para los oficinados del Real Madrid, a los que doy la enhorabuena, les felicito, a todos los amigos que son madridistas y que están por aquí por el canal, y por supuesto nos damos cita para hacer una previa interesantísima, que va a empezar ya dentro de muy poquito con vídeos referentes a esa final de la Champions League, que se jugará el 1 de junio en el estadio de Wembley. Borussia Dortmund, Real Madrid, partidazo, y partidos que ya hemos vivido muy intensos, muy apasionantes, con una previa creo que muy completa por parte del canal, espero que os haya gustado a todos, quiero que me dejéis por aquí qué os ha parecido el partido, qué os está pareciendo las previas que hago, los posts, todo lo que queráis, me podéis dejar todos los comentarios que queráis, y por supuesto estaré muy muy contento de ver si os suscribís, que no lo fuerais, que no conocíais el canal, suscribíos que es completamente gratis, y por supuesto estaré encantado de contestar todos vuestros comentarios, dejad el like si os ha gustado el vídeo, y por supuesto muchas gracias como siempre por estar al otro lado. Gracias por ver el vídeo.